... Hay cine mexicano para todos los gustos, o sea, si alguien quiere ver un cine autoral, minimalista, hay espléndido cine mexicano, películas de festival, que han plenido en festivales también, pero también hay espléndidas películas comerciales, que son películas inteligentes y tal, que tienen obviamente el interés de tener grandes audiencias, pues también es interesante que en esta ceremonia, pues varias películas que están bajo ese perfil están nominadas en diversas categorías, entonces creemos que el público además ha visto, a diferencia de otros años, algunas películas, o ha oído hablar de ellas, o que las puede ver, quizás a partir de que ve que están nominadas y dicen ¡Ah, no la había visto! Me interesa. La idea de la ceremonia este año es tratar de acercarnos más a los públicos, a las audiencias, a que les interese, más allá de los premios y tal, que nos importa, les interese la propia ceremonia, porque el cine mexicano es un cine que es muy atractivo cuando se ve de esta manera, y la gente además recuerda, de todas las edades, la época de oro del cine mexicano. Es uno de los más longevos del mundo, cumple 66 años la ceremonia y la academia casi va a cumplir 80 años, entonces creemos que no nos hemos comunicado suficientemente con el público para que se interese, porque sí hay elementos de interés, muchos, y que la ceremonia esté concentrada este año en el vestuario, el vestuario que es tan atractivo en el cine mexicano, desde el cine La Mujer del Puerto hasta el cine de Rumberas, o Angélica María de Minifalda, o Las Marcianas de Tere Velásquez y Los Monstruos del Santo, creo que puede llamar la atención. El gobierno de Jalisco es importantísimo que esta ceremonia por primera vez salga de la Ciudad de México y pueda ser en uno de los estados que ha tenido, digamos, una gran participación en la historia del cine, no sólo como festivales, comentaba hace rato también el taller del Chucho, en fin, han salido muchos de los grandes cineastas, han salido de Jalisco, e incluso el año pasado también el Ariel de Oro fue para la Universidad de Guadalajara, para el Departamento de Imagen y Sonido, uno de los departamentos que más ha formado talento en este país, entonces la verdad es que estamos muy contentos que por segunda ocasión esta ceremonia pueda llevarse a cabo en el Teatro de Goyado, además uno de los teatros más emblemáticos de México, donde con muchísimo gusto estaremos recibiendo a todas las personas, a todos los cineastas que nos acompañen para celebrarles. Angélica María, se nos olvida lo que representa en el propio cine, y es lo que nos toca hacer, Angélica María, en el 53 ganó el Ariel como revelación infantil, es una actriz que empezó en la época de oro filmando al lado de Pedro Infante, de niña, y que representó una época importantísima donde hay que estudiar que ella es la imagen viva de la mujer liberada, en los años 60's, es decir, todos los personajes de Angélica María en el cine son personajes de vanguardia, de avanzada, la dirigió un director emblemático como Jaimberto Hermosillo, en la verdadera vocación de Magdalena, y el título ya sugiere la carga que representaba ese tipo de cine, que Angélica María representó, Angélica María fue parte de la contracultura en el cine al lado de José Agustín, entonces sí es una mujer que representa muchos elementos importantes del cine, más allá que obviamente es reconocidísimo, la cantante exitosa, la actriz de televisión y de teatro, es una figura que tiene una trayectoria en el cine que vale la pena que reconozcamos, y qué mejor que lo hagamos con ella totalmente en activo, porque a veces es penoso y hemos reconocido a nuestros abiles de oro cuando ya están, pues la verdad, viviendo el último tramo de su vida, pues mejor alguien que está ya con una trayectoria en pleno, y que todavía está en los escenarios y que vamos a tener ahí presente en la cadena. La descentralización es un tema muy interesante de abordar, porque además los estados debemos tomar un papel también protagónico y un compromiso con las distintas, no solo industrias creativas, con las industrias audiovisuales, pero en Jalisco tuvimos, me parece otro gran acierto, hicimos de esto una política transversal, es decir, turismo, cultura, entretenimiento, estamos alineados para poder llevar a cabo una política que no solo esté, porque así está, en algunos estados está en turismo, en algunos estados está en cultura. Nosotros creemos que al atravesarlo también por una cuestión económica, hay una derrama económica, hay una importante fuente de empleo, hay un pilar de formación, entonces, es decir, sí es el cash rebate, pero también son los arieles, pero también es la formación académica, pero también es el capital semilla, acabamos de ver otra de las películas, por ejemplo, ganadoras del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, como directora la jalisciense La Riera, que además fue una película apoyada por el gobierno de Jalisco, y que seguramente va a tener una larga vida en premiaciones y en festivales, entonces, parece que también los estados tienen una gran oportunidad, aquellos que cambian de gobierno, de repensar sus políticas públicas a propósito del cine, ojalá que se repitieran estas políticas en todos los estados, ojalá que vinieran invitadísimos todos también a aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores, por supuesto, estamos abiertos a compartirle a todo aquel que esté interesado, que lo que se hace en Jalisco, ojalá se pudiera replicar en otros estados, porque además es un compromiso de todos que deberíamos de tener con la industria audiovisual del país.